Guitarras mamalonas, éxito turbo, claro dice Algo que nos regala el grupo Superkits A mi compadre Lobato Melsa Zacatlán Puebla, ciudad de Cumbia, claro Hoy estrenamos este rolón Izhuacán de los Rayos de Veracruz Las guitarras mamalonas, éxito chingón compadre Andaré, suerte, suerte Así lo vamos a grabar, que chingada Así se baila la cumbia chingona Bienvenidos a nuestro canal en Youtube Buenavista Salidero de Barrio TV Más pueblos que nos acompañan Bienvenidos carnales Las guitarras mamalonas El, el, el papá de los pollitos Bienvenidos a la turbomanía Esto se va Hasta Zacatlán Puebla Ciudad de Cumbia Mi compadrito Lobato Melsa Y que chulo lo baila esta gente Que chulo lo baila el chachachín Al lobo Eres una loba Chiquita Eso Turbo Bienvenidos a la turbomanía Ya tu sabes quien es el líder El, el, el papá de los pollitos A la zorra Zorro no te la lleves ¡Oh rayos! ¡Ese, ese, 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 ese chulón! Solidero de Barrio TV Suscríbete Las guitarritas mamalonas ¡Voy con el turbo! ¡Pan nuevo! Cumbia 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 Ardi, 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 ardi ¿Dónde es la pincha ardilla esta noche? Y la rodilla chiquita también Hoy 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 Cumbia 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 Mi compadrito Chicarca Chingo de tiempo que no te veía papi Chingo de tiempo que no te veía papi Ahí me saludas a tu carnalito el camán, chale carnal, mi compadrito Jorge Mendoza, todos los hermanos Mendoza Fabián, el chino de Yagualurco, como baila, como goza, la cumbia sabrosa. Eso, ¿a poco tienes frío ingeniero? Maestro Karim, el Karim, el maestro Karim, y el ingeniero Kevin Loyola, con el control de iluminación hoy. Yo soy ingeniero, soy ingeniero. Mañana es por ahí como por la noche, el maestro Karim estará ya viendo.